que que estabas hablando tu que tu me ganaste, si me ganaste pasado que yo no estaba ni sabía tu ni en mi carro vamos ahora es donde tu estas ahora mismo vamos a probar espere que estoy pregando en el ahora mismo estoy ready pa ti ahora yo si le puedo romper y le puedo correr con mi sin miedo el boom ahora si viene lo chido acercate viejo acercate eso es todo? si si pero yo si le puedo romper y le puedo correr con el sin miedo al boom Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar